¡Fuyol! En la inauguración de Fonda apareció una nueva cueca Un karate gallina cueca y un laciador que andaba de ronda Mejor que la rubilar se esconda Que ni la vean los niños No le van a tener cariño y no se ríe a la gente ¿Adivinen quién bailó mejor? ¿La intendente o el presidente? ¿Adivinen quién bailó mejor?